¡Ni una amiga! ¡Ni una amiga! ¡Ni una amiga! ¡Bébamos! Todas esas las agresitas... ¿Y una? ¿Qué una agresita? ¿Cómo me la va a comer? Sí, no, pero... Ay, a ver... ¿Quién es? Mi amor. Esa bala. Ay, ay, ay. ¿Y eso? Ay, estoy muy feliz. Hoy vamos a hacer un operativo y sospecho que me van a ascender. ¡Buena, sobrino! ¡Ganadaso, joder! ¡Oigan! Totalmente fuera de lugar. Belleza, ven acá, siéntate. Tú ya eres parte de la familia. ¡Muévanse! ¡Muévanse, buenos para nada! Ah, bueno. Ya, soy esto, soy esto. Ay, hola, hola a todos. Sí, sí. ¿Me interrumpo algo? No, para nada. No, una belleza como tú que va a interrumpir. ¡Qué galante, mi Gilguerito! Pero ahí no más, ¿ya? Ya conoces a todos, ¿no? Sí, hola, hola. ¡Hola, Lady! Aquí falta alguien, ¿no? Ah, bueno, la Yuli, que se fue temprano al policlínico. Y el Jimmy, que está estudiando en el instituto. No, no, alguien mayor. Un metro setenta y cuatro. Blancón. Cabello escaso. Chumurele de paja. Un mundo de dientes en la boca. Charito, ¿te hablan? Sí, es mi expareja, pero él ya no vive aquí. ¿Se fue de improviso? ¿Han revisado si les falta algo? ¿Qué? Por favor, él no es ese tipo de persona. Bueno, Charo, tampoco... Bueno, hay que poner las manos al fuego, ¿verdad? Esa vaina. No, cualquier cosa me avisan, ¿sí? ¿Por qué no te sirves un pancito? Ay, qué galante, mi Gilguerito, pero ahí no más. Ya no hay, don Gil. El Pacho se los empujó todos. Más bien te preparo una tortillita muy rápida. No, señorito, muchas gracias. Yo solo pasaba por aquí para saludarlos y un besito de la buena suerte para hoy. Bueno, no sabes lo que te pierdes, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Me vi a la cocina como los dioses. Ah, buenísimo. Ya, está bien. Tengo unos minutos más. Pero antes, ¿me permitan los servicios, por favor? Claro. Sí, servicios. Está el fondo a la derecha ahí. Sí, el olor que don Gil acaba de entrar. ¿Qué? Sí, nomás de Estela. Perdón. No, no. Disculpe, disculpe. Es potente la vaina. Oigan, Chas, ya, por favor. Escúchenme. Son maliados. Escúchenme. Qué formalita, ¿viste? Que dijo los servicios, qué linda. Sí, sí. Es la escuela, es la escuela. Ay, me encanta esa chica. Sobrino. Llevas el paquete completo. Gracias. Sí, de verdad, mira, sí. Educadita, ¿no? Correcta, empoderada. Bien trabajadora. Además, un ejemplo de honestidad porque es... Gracias, familia. Yo siento que Lady es la definitiva. Al principio tenía mis dudas, ¿ah? Pero ahora estoy seguro que ella es la adecuada. La adecuada. No, hijo. No sabe lo feliz que me hace mi Joel. Estoy segura que esa muchacha es la indicada para ti. Y qué mejor que una tomba para que lo ponga en vereda. Exactamente. Señorita policía, por favor, más respeto. Es una chica muy linda y muy alegre. Además, le tiene harto cariño al juezito. Gracias, abuelitos. Te acepta tal como eres. Con todos tus defectos y calamidades. Inconsciente, irresponsable. A ver, soy un poco animal, medio burro. Acá, abuelo. Acá, gracias por tu opinión. Chévere, chévere. Suma, suma. Sí, míralo de esta manera, Joel. Ella es, pues, como una montaña de virtudes y tú eres como un cerro de imperfecciones. Somos el uno para el otro. Gracias, familia. Gracias, gracias por su cariño. Como le decía yo, estoy seguro que Lady ya es la definitiva. Yo ahí me planto, ¿no? Ay, mi amor. Qué lindo lo que dices. Ay, disculpa, disculpa, es mi hermana. Mi amor, ya que estás acá, yo quiero decirte aquí delante de toda mi familia ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, no, no. Sírvete una tortillita, por favor. Hijito, sírvele chichita a tu enamorada. Lo siento, lo siento. Sí, por favor. Riquísima. Tremenda. Sírvele chichita. Ay, ponle los cubiertos. Los cubiertos están ahí. Ahí están los cubiertos. Ah, sí. Le golpeó su abierto. Sí, costó. ¡Ah! ¡Wel! ¡Uniforme! No te preocupes, yo te lo lavo enseguida. Le saco esa mancha rapidito. A ver, vamos al baño. Pero la chicha no sale fácil, ¿eh? No, no sale fácil. Es bien yuca. Métele polito a Charito. ¿Qué, qué pasó? No sé. ¡Wel! ¿Qué tienes? Lady. Por favor, discúlpame Lady. Mira, yo no quise, no quise derramarte la chicha. En serio. Fue, fue un accidente. Claro que fue un accidente, Joel. Pero... No sé por qué de pronto te pones así nervioso. Si ya hemos hablado de esto. Es que... El uniforme, la pistola, la tombería... Ya tú sabes, ya... No, no sé, Joel. Sigo siendo la misma con o sin el uniforme puesto. Sí, lo sé, soy un tarao. Vaya. Parece que por fin estamos de acuerdo en algo. Lady. En serio, dame tiempo. Tú a mí me gustas mucho. Y yo quiero algo en serio. Yo... Yo también quiero algo serio contigo. Solo por eso te aguanto tantas tonterías, ¿ah? Porque... Quiero que tengamos un futuro juntos. Entonces me perdonas. ¿Tú qué crees? Listo. Ah, perdón. Aquí está el uniforme todo limpito. La manchita salió completamente. Ay, señora Charo, mil gracias. Qué buen truquito, ¿ah? Ya. Permiso, me voy a cambiar. Sigue nomás. Hijo. ¿Todo bien? Sí, sí, vieja. Todo bien. Ya nos invitamos. No lo vayas a echar a perder con tus tonterías. Es una buena chica. Sí, lo sé. No te preocupes, vieja. Todo está bien. Bueno. Queda impecable. Bueno, ahora sí estoy apagada. Me voy, chao, por favor. ¡Joder González! Uy, pero ¿qué... ¿Qué leí? Yo sabía que Diego no me daría la espalda. En el fondo, aprecia nuestra amistad. Leí, leí. No, ya me cansé, Joel. Por favor, dame otra oportunidad. Te he dado mil. ¿Quieres una más? Está bien. Bésame. No, eh... Esta soy yo, Joel. Y este es mi trabajo. Cuando nos casemos, ¿qué? ¿No voy a poder usar mi uniforme? Hablemos. Hablemos el día que puedas besarme sin que te afecte que soy policía, ya. Eso te pasa por tarado. Ay, tan buena chica, ¿qué es? Joel, nunca cambias. Ay, hijo, ¿por qué serás así? Con lo bien que nos haría una policía en la familia. Ya, no me digas nada, ¿ya? Sí. ¿Y esa vaina? ¿No? ¿Qué? Operativo Terma, en el parque infantil. Esto debe ser de Leiri. Al menos me quedo con un recuerdo escrito de día. ¿Qué fue? Ah, no. Joel. Pobre. Nunca sentará cabeza. Bueno, ahora a lo mío. Felizmente, todavía tengo copia de la llave. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.